A pie de tu sepulcro Bendito hijo del pueblo Tu México te admira Y alaba tu valor También brindo mi canto Para tus generales Aquellos hombres leales Valientes como tú A ellos una rosa A ti verdes laureles Para seguirte fieles Mi gran jefe del sur Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase De tierra y libertad Adiós celosa madre Adiós Coutla Morelos La que guarda en su seno Al hijo que la amó Adiós don Emiliano Mi general Zapata El hombre de la patria Recibe blanca Allá fue en Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de estruz Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas tu pueblo Que te ha tributado Descansa en paz Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase De tierra y libertad De tierra y libertad Vamos a dedicarles esto A cambiar un poquito de tema Y esto es un guapanguito Que dice más o menos así Cuando escuché a la invasora Que la chula llegó sin chón Cuando escuché a la invasora Que la chula llegó sin chón No se vayan de volada Porque la chula sí trae chón De cinco a once de la mañana La chula estaba con chón Por eso te quiero chula Sin chón, sin chón, sin chón Por eso me gustas chula Sin chón, sin chón, sin chón Por eso te quiero chula Sin chón, sin chón, sin chón Por eso me gustas chula Más chula te ves sin chón Con tus besitos cachongo hasta el sueño se me quita Con tus besitos cachongo hasta el sueño se me quita Cuando me dice ya la tiene bien parada la trompita Porque cuando me lo das hasta truena tu boquita Por eso te quiero chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso me gustas chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso te quiero chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso me gustas chula, más chula te ves cinchón Con tus besitos cachongo hasta el sueño se me quita Hasta el sueño se me quita Con tus besitos cachongo hasta el sueño se me quita Cuando me dice ya la tiene bien parada la trompita Porque cuando me lo das hasta truena tu boquita Por eso te quiero chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso me gustas chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso te quiero chula, cinchón, cinchón, cinchón Por eso me acostas chula, más chula te ves sin chón Vamos, vamos con el bailazo Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tus pasos Hago buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Los gallitos de morenos Hoy de Mereda en Mereda Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quiero que sepas que yo reconozco Quiero estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo reconozco Cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita Y aunque esté bien desvelado Y aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa Y en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Un pintor pintó una rosa Como una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Y si no estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Una más Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Y estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me quería y sé que me adoraba Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amar y de licor Que no me acerdo olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me quería y sé que me adoraba Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amar y de licor Que no me acerdo olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Ahora sí, échale la flor Ahora sí, vámonos Y de capomo Tragos de amar y de licor Y de la casa linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita A finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Tragos de amar y de licor Siento tantas ganas Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Y en ti me pongo a pensar 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 Y en ti me pongo a pensar